Largaron Se cayó en la largada El competidor Número dos A la punta fue siete Largaron Se cayó en la largada El competidor Número dos A la punta fue siete Con pequeña ventaja sobre nueve Cerca queda el seis Por dentro busca el número uno Más atrás cuatro y cinco Que vienen cerrando la marcha Se formaliza la carrera en la señal Que marca los dos mil doscientos metros A la punta del número siete Con pequeña ventaja sobre el seis Que está por dentro y el nueve por fuera A cuerpo y medio viene avanzando el número cuatro A cuerpo y medio este lo hace el cinco Ya están los competidores en la señal De los dos mil metros Siempre con el siete en ganancia Mantiene dos cuerpos de ventaja Sobre el nueve por fuera y el seis por dentro A más de dos cuerpos Avanza abierto el número cuatro Luego está por dentro el uno Sigue cerrando la marcha A tres cuerpos el cinco Ya ingresaron en el opuesto Siempre con el número siete En la primera colocación Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre nueve A cuerpo y medio por dentro avanza el número seis A cuerpo y medio este por fuera viene el cuatro Están recorriendo los competidores Están en pleno puesto en los mil cuatrocientos metros Siempre con el número siete en ganancia Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre nueve Se viene arribando y rápido el número uno Al pescuezo de este queda el seis Más atrás el cuatro y el cinco Que también se arrima Los competidores van a pasar por los mil cien metros Siempre con el siete al frente Cuerpo de ventaja sobre el número uno Que fue el segundo lugar A cuerpo y medio por fuera el nueve Por dentro el seis A más de dos cuerpos el cinco Luego está cerrando la marcha El número cuatro Ya pasaron los mil Están en los novecientos Siete mantiene medio cuerpo de ventaja Sobre uno que lo vino a buscar A más de cuatro cuerpos quedó el número seis Luego nueve Más atrás cuatro y cinco Recorriendo a los competidores los setecientos finales Por dentro avanza el número siete Con medio cuerpo de ventaja sobre el uno Más lejos avanza en el seis Luego está en el nueve y el cinco Quinientos cincuenta metros para el disco Cabeza a cabeza Por dentro el nueve Por fuera el uno Van a la recta final Siete uno uno siete Siguen luchando por la primera colocación Luego van seis seis Abierto el nueve Faltando cuatrocientos metros para el disco Siete uno uno siete Lejos Avanza el número seis Doscientos cincuenta metros finales Siete uno uno siete Siguen luchando Luego está el seis Faltando ciento cincuenta metros para ahora No se saca ventaja Siete y uno uno y siete Luego el seis y el cinco Cien metros Comienza a dormir al número siete Siete con medio cuerpo sobre el uno Pocos metros Siete con ventaja Van a cruzar el disco Siete uno Seis En los tres primeros puestos Siete con ventaja Siete con ventaja